Buenas tardes a todos Yo vengo en nombre de la Comunidad Jurística Cachiquier de la Academia de Lufas Mayas de Guatemala Para mí es un gusto venir a compartir acá con ustedes Una temática con nuestra experiencia en cuanto al proceso de desarrollo del idioma cachiqueno En el sistema educativo Entonces nosotros estamos apoyando como acá en la lingüística cachiqueno Estamos apoyando el proceso de la educación bíblica Quiero hacerles agradecerles, no estamos nosotros como academia haciendo la educación bíblica Estamos apoyando el proceso que le corresponde al Estado Que le corresponde en este caso a la dirección generante de la educación bíblica Quiero iniciar haciendo mía esta frase de José Espeque Rodón Cuando dice el pueblo que descuida su lengua como un pueblo Que descuida su historia, no están distantes de perder el sentimiento de sí mismo Y dejar resolverse y aclararse su personalidad Bueno, José Enrique a todos nos dice esto Si nosotros olvidamos nuestra historia, olvidamos nuestro idioma Dejamos de ser lo que somos Nosotros somos Primeramente Bueno, acá yo me defino que soy cachiqueno Antes de ser maio Imagino que acá también Acá son personas Cachichés Estudines De otras comunidades lingüísticas Entonces, si nosotros olvidamos nuestra historia Olvidamos nuestro idioma Ya no vamos a ser nosotros Vamos a tratar también de llegar a otra cultura Y no nos vamos a poder volcar Ya Esto nos lo dice José Enrique Rodón Y ya Iniciar con esto Quiero empezar también Haciendo misión del marco legal Que ampara la labor de la academia En el pasado